El destete es retirarlo de la madre, o dicho de otra manera, es deslecharlo, o sea, cortar la lactancia, retirarlos de su madre, y en qué tiempo se hace es variable, o sea, el destete tradicional antiguamente se hacía en un proceso más largo, tal vez de 7 o 8 meses, luego se ha ido un poco acortando a 6 meses, y después se fueron apareciendo otros tipos de destete precoces, que llamamos un destete a lo mejor de entre 2 a 3 meses de vida, de edad del ternero, un destete anticipado que es intermedio, entre 4 y 5 meses, y hasta, si querés, una nueva aparición de un hiperprecoz, que a veces en situaciones extremas se hace, y que es un destete a lo mejor de un ternero de menos de 60 días, entre 45 y 60 días. Vos destetás en función del estado corporal de la madre, porque generalmente vos necesitás destetar para bajar los requerimientos de lactancia, porque generalmente estás pensando en el próximo servicio de la madre. Entonces, para que cuando tenés una hembra o una madre con baja estado corporal, o baja, pudo acumular bajas reservas, vos lo que necesitas muchas veces para poder garantizarte la preñez, necesitas, le das prioridad a la madre. Se da particularmente en ciertas categorías, sobre todo lo que es la vaquillona de primer parto o segundo servicio, que se denomina, que es la hembra joven que en su segundo parto le cuesta recuperarse, porque generalmente compite con las más grandes, si no están separadas por la comida, entonces generalmente es un animal, es una madre que tiene menor estado corporal, entonces generalmente es una de las categorías donde más se hace foco, después a veces en la vaca que se crie último ternero o vaca cut, que la sacás porque ya sabés que la vas a destinar, y a veces como oportunidad de negocio, si tenés pasto o podés encerrarla, y la vaca tiene buen precio, a veces se la desteta anticipadamente por eso. O sea, te repito, la prioridad se la da generalmente como herramienta de producción, el destete, vos estás pensando más en la madre que en el ternero. Ahora, hay veces que hay situaciones extremas en que te toca pensar en los dos, porque cuando te viene una seca o una inundación muy grande, terminás pensando en las dos categorías. Hay distintas prácticas, o sea, hay desde prácticas que se comienzan a veces al pie de la madre, antes de destetar, que generalmente ocurren después de los 60 días, entre los, te diría, de los 60 días en adelante, o los 90 días en adelante, que lo denominamos creep feeding, que es a veces apuntalar un ternero que vos querés, o que es de mejor calidad, o que vos necesitas ganar más peso, o a veces también ante la falta de pasto, de recursos forrajeros, donde vos no querés que el ternero pierda estado, y que a su vez la vaca también esté bien, entonces empezás a hacer una suplementación al pie. Después, de acuerdo, como te decía, el destete, a la edad del destete fundamentalmente, vos tenés distintos tipos de dieta, pero generalmente son dietas de alta calidad, porque vos las sacás de la madre, es el mayor estrés que tiene el ternero, es el destete, o sea, el ternero se estresa mucho más que en una castración, por ejemplo, se han medido niveles de cortisol en sangre, y el destete es mucho más estresante que una castración, que termina siendo algo bastante traumático para un ternero también. Pero bueno, el destete en definitiva tenés que, lo alimentás con dietas generalmente de alta calidad. Cuando te hablo de alta calidad, pensás en un maíz, en una proteína derivada de la soja, si podés algún rollo o fardo de alfalfa, o sea, tenés que tratar de apuntarlos así. Cuanto más chico, tenés que poner más foco en la calidad de la dieta, cuando son más grandes tenés un poco más de chances, porque también varían los requerimientos. Y, por último, ¿cómo varían esos requerimientos para la madre, que ya tiene su ternero destetado? No, ahí bajan drásticamente, cuando vos le sacás el ternero, el requerimiento de la madre baja muchísimo, si bien el mayor requerimiento para todas categorías, tanto para cualquier categoría bovino, sea madre, ternero, lo que sea, el principal requerimiento, el organismo, la naturaleza en eso sabe, lo primero es mantenerse. Entonces, el grueso de los requerimientos, 70, 75% aproximadamente, van a mantenerse. O sea, vos lo que comemos, lo utilizás primero para mantenerlo. Después, de acuerdo al estado reproductivo, o si estás gestando, si estás en servicio, vas derivando tus otros ingresos hacia otros requerimientos. Pero en ese caso, la madre baja mucho los requerimientos y generalmente permite una rápida recuperación. En la presentación anterior a la mía, la del ingeniero Tondo de INTA, él mostraba que hay mucha variabilidad en la zona. Y eso es lo que vemos generalmente en casi todas las regiones del país. Si bien hay sequía, pero hay muchísima variabilidad. Entonces, si vos pensás que ahora viene el grueso de la zafra y si lo pensás desde el punto de vista netamente del criador que tiene que salir a vender su ternero, si tiene algunas reservas, tal vez le convenga aguantar para no caer en la sobreoferta y en la baja de precio. Y si no, otra opción a lo mejor tendrá que evaluar en cada caso en particular si se puede o no ese ternero recrear con algo que él tenga. Y si no, bueno, indefectiblemente la venta. O sea, generalmente, todo criador le da... O sea, vos siempre tenés que tratar de priorizar a la madre porque es la que en definitiva te hace la rentabilidad de la cría. Entonces, a veces seguir conservando un destete al pie de la madre ante condiciones climáticas adversas como esta se te termina volviendo en contra. Entonces, en resumen, la situación es compleja. Ojalá que la seca en algún momento nos dé un poco más de respiro. Y como te decía, va a depender mucho de cada empresa en particular. Hay gente que lo va a poder sostener y venderlo más adelante cuando tiene algún precio mejor. y otros lamentablemente o le darán un valor agregado vendiéndolo como gordo o bien lo tendrán que vender ahora al destete.